¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo de Cocoa Avalorios. Esta semana vamos a hacer unas pulseras super 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 facilitas con un poco de cadena y antelina. Dependiendo de la cadena que utilices te va a quedar de una manera u otra, pero en todo caso va a ser preciosa. Además tienes un montón de colores de antelina que puedes utilizar para darle tu estilo. Lo primero que tienes que hacer es medir tu muñeca. A esa medida le vas a quitar un centímetro. Corta un trozo de cadena con esa misma medida. Ahora corta un metro de antelina del color que más te guste. Mételo por el primer eslabón y llévalo hasta la mitad del cordón. Coge uno de los lados y tienes que ir enrollando eslabón por eslabón. Lo más importante aquí es que ese hilo nunca jamás se te retuerza, porque eso va a hacer que al final tu pulsera también se retuerza. Cuando termines uno de los lados así es como te quedará. Ahora tienes que hacer exactamente lo mismo con el otro lado. Dependiendo de lo grande que sean los eslabones será más fácil o más difícil, así que asegúrate que son cadenas gorditas. Cuando llegues al final solo tienes que hacer un nudo, corta el exceso, pon una anilla a un lado y una anilla con un mosquetón al otro y listo. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en cocoatutoriales.com y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias!